Hola, 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 saludos mis bellos estudiantes, espero que se encuentren muy bien en su hogar, ¿verdad? Junto a su familia. Vamos a comenzar nuestra clase de ciencias, ¿verdad? Así que vamos a tener nuestro page de ciencias 10.03, ¿verdad? Y vamos a estar bien atentos a la clase, ¿verdad? Sin distraernos para poder aprender todito, ¿ok? Así que comenzamos hoy en la página número 13, que es la que nos habíamos quedado, ¿verdad? En el page de ciencias 10.03, ¿verdad? En la clase pasada hicimos hasta la página 12 y hoy nos toca comenzar desde la 13, ¿ok? Desde la página número 13.13, ¿verdad? And on page 13 we have here, ¿verdad? Primero las instrucciones, ¿verdad? Que dicen arriba learn, aprende. Learn, aprende. Learn, aprende. Vas a aprender. ¿Qué vas a aprender? Vamos a ver estas cuatro palabras de vocabulario nuevas que nos están mostrando ahí, ¿verdad? La primera que está aquí, ¿verdad? Dice Heal 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 And heel means Heal significa Colina Una colina, ¿verdad? Si usted ve aquí, mire Esto, ¿verdad? Esta bajada de la montaña se le dice colina, ¿verdad? Estas bajaditas. Colina, ¿verdad? Una colina Heal Colina, ¿verdad? Por eso es que te muestra esa imagen para que sepas lo que es una colina, ¿verdad? Escuandro, ¿verdad? Esa bajadita de la montaña ahí se le va diciendo colina, ¿verdad? Todas estas estrechas colinas. Se le dicen colinas Heal Colina ¿Ok? La próxima que está aquí al ladito dice mountain 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 And mountain means Mountain significa montaña, ¿verdad? La montaña, ¿verdad? Esos picos altos que tú ves son montañas. Mountain Montañas Los picos altos, ¿verdad? Que están ahí, montañas. La próxima dice Very 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 And very means Very significa muy 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 que Aquí, por ejemplo, lo unieron con otra palabra que dice Very big Pues significa muy grande Muy grande, ¿verdad? Es como un complemento Ayuda a decir cómo es La palabra, ¿verdad? Que está a su lado, ¿verdad? Por lo menos aquí Grande Grande ¿Cómo grande? Muy Muy grande Demasiado grande Muy grande Very Very big Very big Muy grande Very significa muy, ¿verdad? Muy Muy grande, ¿verdad? La próxima que dice High 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 And high means High significa alto Alto, ¿verdad? Que está alto Que está alto Míralo ahí, ¿verdad? La bandera, ¿verdad? Eicy la está señalando desde ahí abajo Y él dice que está High Alto, ¿verdad? Esa bandera está alta, ¿verdad? Mírala ahí Alto Algo que está alto, ¿verdad? Muy alto de ti Que tú no lo puedes alcanzar High High ¿Ok? Ahí está Y ya habiendo discutido las palabras de vocabulario, ¿verdad? Vamos a leer el título de la historia Acá vamos a comenzar a leer en la página número 13 Page number 13, ¿verdad? And the title says El título dice Hills and mountains Hills and mountains ¿Verdad? Colinas y montañas Colinas y montañas Vamos a ver qué dice Y dice God made high land for us God made high land for us Dios hizo a la tierra, ¿qué? Alta para nosotros Dios hizo la tierra alta para quienes? Para nosotros Y dice He made the hills He made the hills, ¿verdad? Él hizo, ¿qué? Las colinas, ¿verdad? Él hizo esas tierras altas, ¿verdad? Pero entre ellas están, ¿qué? Las colinas Las hills, ¿verdad? Él también hizo las colinas, ¿verdad? Que está aquí la foto Mira, las hills Y dice Hills are high land Hills are high land Hills, ¿verdad? Son tierras altas ¿Verdad? Las colinas Son tierras altas Míralas aquí Son tierras altas Son elevadas Y dice Mountains are very high land Mountains are very high land Las montañas son, ¿qué? Son tierras muy altas Son tierras muy altas Las montañas Y dice God made the very high mountains God made the very high mountains ¿Verdad? Dios hizo a las montañas muy altas ¿Verdad? Las hizo muy altas a las montañas Y dice We can see the very high mountains ¿Verdad? Nosotros podemos ver, ¿qué? Las montañas muy altas Las podemos ver, ¿verdad? Very high Very, de muy High, altas Mountains, montañas Y dice Mountains and hills Las montañas y las colinas Are very high land Son tierras muy altas Muy altas ¿Verdad? Las montañas y las colinas Son tierras muy altas Y dice Thank you God for the high hills Gracias Dios Por las tierras Por las colinas altas Perdón Por las colinas altas Gracias Dios Y dice Thank you God for the very high mountains Thank you for the very high mountains ¿Verdad? Gracias por las montañas muy altas ¿Ok? Gracias a Dios ¿Verdad? Porque él fue quien las cree Y son bien hermosas ¿Ok? Así que vamos a ver We finished with the page number 13 And we can go to the page number 14 ¿Verdad? Vamos a la página 14 La página 14 En page 14 Dice Put the right word on the blank Put the right word on the blank ¿Verdad? ¿A escribir la palabra correcta En el blanco que está ahí Y ya la primera está hecha Dice God made high land God made high land Dios hizo que Las tierras altas High Alta Habíamos dicho que high Significa altas ¿Ok? Así que yo voy a trazar aquí La palabra high La trazo ¿Ok? Y entonces Cuando traza ahí la palabra Yo la voy a circular aquí al ladito Que es la primera que está aquí High Ahí está Entonces la próxima dice aquí God made the blank God made the blank Dios hizo que Los bills Fills Or hills Bills Fills Or hills Bills Fills Or hills ¿Verdad? Which one is the right ¿Cuál es la correcta? Muy bien Dios hizo hills Colinas ¿Verdad? Las colinas Made the hills Él hizo las colinas Así que yo voy a circular hills Que es las colinas Y yo la voy a escribir aquí He L S Hills Right Hills Colinas Él hizo las colinas Con la H Con letter H Hills ¿Ok? La próxima dice God made blank High mountains God made blank High mountains Right Dios hizo que A las montañas Very Very Or Ferry Very Very Or Ferry Very Very Or Ferry Which one is the right Bueno ¿Cuál es la correcta? Very good is this one Is the first one Very ¿Verdad? La primera Very ¿Verdad? Very Él hizo las montañas Muy Very Altas Very High mountains ¿Verdad? Él hizo las montañas Muy altas High Very High mountains So I had to write it here ¿Verdad? Very High mountains Right Very Very Muy ¿Verdad? Las montañas Muy altas Él las hizo muy altas Y dice A mountain A mountain is A very High Blank A mountain Is a very High Blank Una montaña Es una Que es muy alta Una Meal Heal Or Peel Meal Heal Or Peel Meal Heal Or Peel Which one is the right ¿Cuál es la correcta? Very good Is this one Is heal Ok Heal Muy bien Es heal Ok Las montañas Son altas Colinas Heal Ok Aquí está Heal Ok Y la escribimos En el blanco Muy bien Excelente And Finish with that One ¿Verdad? Terminando con Esa ¿Verdad? We finish with the page number 14 And we can go to the page number 15 Right Vamos a la página número 15 And on page number 15 here En la página número 15 aquí Tenemos un check up ¿Verdad? Lo que le decimos check up Que es un quiz ¿Verdad? Así que nos vamos a repasar ¿Verdad? Vamos a repasar lo que ya hemos aprendido Y dice ahí Little rivers run into blank rivers Little rivers Little rivers run into blank rivers Los pequeños ríos Corren ¿Verdad? ¿Dentro de qué ríos? De los dig Big Or fig Dig Big Or fig Dig Big Or fig Which one is the right one ¿Cuál es la correcta ahí? Very good Muy bien Es la del medio The middle one Right is big Right is big Right Because big means Big significa grande ¿Verdad? Así que los pequeños ríos Corren a través de los ríos grandes Big Ok Big Así que la circulamos en la del medio Y la escribimos ahí Big Muy bien The next one here La próxima que dice Rivers run into blank Rivers run into blank Los ríos ¿Corren dentro de qué? De los wakes Takes Takes Or lakes Wakes Takes Or lakes Wakes Takes Or lakes Which one is the right one? ¿Cuál es la correcta? Very good Muy bien Excelente It's Lakes Lakes Ok Lakes Ok Los ríos corren a través Dentro ¿Verdad? ¿De qué? De los lakes De los lagos Ok Lakes Así que es the last one Es la última que estaba ahí La circulo y la escribo ¿Verdad? En el blanquito Lakes Ahí está The next one here La próxima aquí dice Rivers Blank Into oceans Rivers Blank Into oceans Los ríos blancos Dentro del océano Los ríos blancos Dentro del océano ¿Verdad? ¿Qué hacen los ríos Dentro del océano? Vamos a ver Sun Run Or fun Sun Run Or fun Sun Run Or fun Which one is the right one? ¿Cuál es la correcta ahí? Very good It's the middle one El lado del medio Run Ok Aquí está Run So I had to write it here La escribo aquí Run 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 Ok Run ¿Por qué? Porque los ríos corren Run Dentro de los océanos ¿Verdad? También corren dentro de los océanos Run Y luego la última dice A mountain Is a very high A mountain Is a very high Blank Is a very high What? Las montañas ¿Son qué? Son unas muy altas ¿Qué? ¿Qué? Seal ¿Cuál es la correcta ahí? Very good Is heel Muy bien Es heel Ok Que son colinas ¿Verdad? Las montañas son unas muy altas Colinas Heel Ahí está Así que The last one And I Write it on the blank ¿Verdad? Lo escribimos en el blanco ¿Ok? Y ¿Verdad? Vamos luego Cuando terminemos ¿Verdad? Los llenos blancos Vamos aquí Al versículo A terminar De completar La palabra ¿Verdad? Y dice Thy ¿Verdad? Y nos falta La segunda palabra completa Así que sería Esta H Letter H A N D ¿Verdad? And ¿Verdad? Si no te acuerdas Puedes verificar O puedes repasar En las páginas anteriores Que está la Palabrita ¿Verdad? Pero sería Hand Thy Hand Ahí está Now We keep going ¿Verdad? With the page Number 16 ¿Verdad? Podemos ir a la página Número 16 Porque terminamos And on page Number 16 Here La página Número 16 Tenemos Tenemos aquí Una lectura De un cuentito ¿Verdad? Y unas palabras Y dice aquí Learn Aprende Learn Aprende Learn Aprende ¿Verdad? Vamos a aprender Vamos a aprender Miren Estas palabras De vocabulario Que están aquí Y dice Pretty 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 Bonito Pretty Bonito Pretty Bonito ¿Verdad? Pretty Significa bonito Que bonito Mira Ahí te muestra Algo bien hermoso Que creo Dios Que fue el amanecer Mira que hermoso Ver el amanecer Es bello ¿Verdad? Así que Pretty Significa bonito Algo que es bonito Pretty La próxima Aquí dice Dirt 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 And dirt Significa ¿Verdad? El fango ¿Verdad? Como tierra Dirt es tierra Fango Lo que está ahí La tierra Dirt Algo Cuando está Cuando hay mucha tierra Mucho fango Dirt ¿Verdad? Eso es lo que está ahí Dirt La próxima dice Some 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 And some means Some significa ¿Verdad? Algunos Algunos Por eso aquí dice Take some Toma algunas Nada más Algunas cánicas Nada más Vas a tomar No todas Algunas Some ¿Ok? Some La próxima dice Grow 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 And grow means Grow significa ¿Verdad? Crecer Que está creciendo Mira como la planta Crece ¿Verdad? Grow Crecer Grow significa Crecer ¿Verdad? Crecer Grow La otra dice Plant 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 And plant means Plant significa Planta Plant Planta Plant Planta Plant Planta Muy bien Muy bien Y la próxima dice Eat 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 And eat Means Eat significa Comer Como está haciendo La niña Ahí ¿Verdad? Comer Eat Comer Eat Comer Muy bien La próxima que dice Food 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 And food means Food significa Comida Food Comida Food Comida Míralo ahí Un plato de comida Food Comida Food Comida Muy bien Y dice aquí el título A pretty land A pretty land A pretty land Una tierra bonita Una tierra bonita Vamos a ver y dice On day three God made the land On day three God made the land En el día tres Dios hizo la tierra En el día mire Tres Fue que hizo la tierra Y dice The dirt Is called land Land The dirt Is called land La ¿Verdad? El fango ¿Verdad? O la tierra Se llama ¿Verdad? Tierra ¿Ok? Dirt La tierra también Le podemos decir Dirt ¿Verdad? Donde hay mucha tierra Como lo dije ahí ¿Verdad? Y dice God made us A pretty land God made us A pretty land Dios Nos hizo a nosotros ¿Qué nos hizo? Una tierra Hermosa Pretty Es bella La tierra Que nos hizo Y dice He made the plants On day three He made the plants On day three Él hizo ¿Qué? Las plantas En el día tres También Porque si creó La tierra En el día tres También Las plantas Él las creó ¿Qué? En el día tres Y dice The pretty plants Grow in the dirt The pretty plants Grow in the dirt ¿Verdad? En el terreno En la tierra Crecen ¿Qué? Las plantas Ahí es que crecen las plantas ¿Verdad? En la tierra En el pasto En la tierra como tal Es que crecen las plantas Y dice The plants Grow in the dirt God made The plants Grow in the dirt God made Las plantas Crecen en la tierra Que Dios hizo Y dice Some plants Are for us to eat Some plants Are for us to eat Algunas plantas Son para que nosotros Las podamos ¿Qué? Comer Para que las podamos Comer Como esta que está aquí Que es ¿Qué? Carrots Son las Zanahorias ¿Verdad? Que se pueden comer Eat Some plants Are for us to eat Son para comer Y dice Some plants Are food Some plants Are food Algunas plantas ¿Son qué? Comidas Comidas ¿Ok? Comidas Y dice God made Some plants For food God made Some plants For food Dios hizo ¿Qué? Algunas plantas Para comer Para comida God made Good food For us To eat Dios Dios Hizo La buena comida Para que nosotros La podamos ¿Qué? Comer Para que la podamos Comer ¿Ok? Y habiendo discutido Este cuento ¿Verdad? Pues terminaríamos Ya con la clase De hoy Con la meta Del día Del día de hoy Así que mis amores ¿Verdad? Recuerden Repasar ¿Verdad? Lo que ya hemos Estudiado Este cuento ¿Verdad? Repáselo Porque ya en la próxima clase Estaremos Este Contestando Una Llena blanco Sobre este cuentito Que está ahí Así que Lo repasamos ¿Está bien mis amores? Para la próxima clase Así que nada Hasta aquí me despido ¿Verdad? Será hasta la próxima Les envío un fuertísimo abrazo Dios me los bendiga Siempre